Muy buenos días y hola a Tutu Youtube Bienvenidos a un capítulo más de esta Mi Historia Ya habéis visto en el capítulo anterior, si no lo habéis visto y habéis llegado solo a este Bueno, igual cogéis un poquito del contexto, un poquito de la historia, pero yo os recomiendo siempre Voy a intentar poner por aquí la tarjeta de la lista de reproducción completa Y que empecéis por el capítulo 1, porque así se entienden muchos de los comportamientos Tanto míos personales como de mi entorno Se entiende mucho viendo todo lo de atrás Y bueno, en el capítulo anterior ya lo dejamos en que yo había entrado en una de las peores etapas de mi vida Lo voy a contar todo desde el punto de vista mío, de cómo lo viví yo No voy a entrar en la enfermedad ni nada de eso, porque eso ya tenéis vídeo en el canal Donde se habla de esto, de cómo se descubrió Porque creo que es importante, porque a veces pasamos cosas por alto Y es importante estar pendiente de todo, como ya podréis imaginar, yo siempre estaba muy pendiente de mis hijos Y por eso nos dimos cuenta a una época temprana Pero aún y así, que esto fue entre el 2007, cuando a nosotros nos informan de la enfermedad Fue en el 2007 Y lo que es la operación no se llevó a cabo hasta el 2008 Pasó prácticamente un año o un año y algo No sé si os podéis imaginar el año de infierno Como dije en el vídeo anterior, era como que te despertabas Siempre se me viene la palabra acolchada, no sé por qué Porque era como si yo estaba aislada de la vida Era como acolchada, como el despertarte y decir que haya sido un sueño Y no, cada día te dabas cuenta de que había sido una realidad Que tenías que tragar, tragar, tragar Porque encima tenías que disimular, ¿no? De cara a los niños Todo siguió igual en ese año Se hicieron las vacaciones, nos fuimos con ellos donde íbamos siempre Que nosotros íbamos a un hotel, a Menorca Porque, como digo, era el sitio donde estábamos bien Y conseguía que hubiese una cordialidad entre toda la familia Y ellos disfrutaban lo más grande Y eso era mi principal objetivo, que ellos disfrutasen En aquella época yo me acuerdo que yo me centré muchísimo Si ya es la parte contratante de la primera parte Se quejaba del ordenador Ahora se podía quejar y con razón Porque es que yo me centré muchísimo en buscar información Yo veía que los tiempos se dilataban mucho Y había algo que a mí me preocupaba muchísimo Y era que si el tumor crecía Podía perder la vista Y eso no era recuperable Entonces yo tenía una angustia día a día Cuando veía que no llamaban Hombre, iban haciendo pruebas Iban haciendo pruebas Pero todo se alargaba demasiado Y se alargaba muchísimo Porque, claro, nos habían comentado Que hasta entonces En Andalucía Hasta aquella época Este tipo de operación Se hacía Pues a través del cráneo Abriendo el cráneo Pero querían probar Un tipo de operación Que se hacía a través de la nariz Vía transfenoidal Creo que se llamaba Esto creo que ya se realizaba en adultos en Sevilla Pero querían probar hacerlo con los niños Y querían hacerlo a ella la primera Porque de todos los niños que había Ella era la mayor Entre comillas Ya me entendéis Yo llamaba O cuando íbamos a la visita Y decía Pero yo estaba muy preocupada Entonces yo me metía A buscar información Hablé con médicos de Barcelona Pedí consultas de pago Aparte Incluso llegué a hablar Que ya os lo comenté En mis primeros capítulos Con un novio que tuve Que precisamente Tenía a su hijo Con algo parecido Y él había estado en Barcelona Con unos médicos Bueno pues llegué a contactar con él Por este asunto Y solamente por este asunto Me pasó los datos del médico Estuve hablando con el médico De Barcelona Y todos me dijeron Que el protocolo Que se estaba siguiendo aquí Era el correcto Y que todo Porque yo lo que hacía Era pasar O sea los informes que tenía Los pasaba y tal Para pedir una segunda opinión Todo esto Yo se lo decía también Al médico que tenía Pero Se llegó a la conclusión De que no De que evidentemente Quien llevaba El tema de Neurocirugía Neurocirugía pediátrica Era si algo así Bueno No recuerdo Ahora mismo Perdona Porque es que Olvidé tanto De aquello Pues quien lo llevaba Era una eminencia Realmente Eso me decían De hecho Claro Para la operación Había mucha expectación Iba a haber Siete médicos Eran Creo que Cuatro Cirujanos Y estaba El director Y estaba con expectación Todo aquello Entonces Había que programar Demasiado Para hacer el primer caso Y había que adaptar La máquina A las medidas De los niños Y eso era Lo que estaban haciendo A ver Por un lado Yo me sentía Bien Porque estaba segura Por otro Era la primera vez Que se iba a realizar Esta operación Pero confiaba en el equipo Y además Era como menos Traumática La operación Dijéramos así Pero no os podéis imaginar El año Que yo pasé Era una obsesión Buscar Información Súper Preocupada Yo tenía un carpetón Así De 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 folios De cosas De informes Porque Para mí Lo de la vista Era primordial Uff Fue terrible Yo me centré En el Estaba en el trabajo Ese Lo otro Lo de los niños No recuerdo Si ya por aquella época Yo hablé Con la chica Que teníamos en casa Creo que sí Que fue en aquella época Que se la contrató En la tienda Entonces Ella lo que hacía Que venía a casa Solamente Un par de horas Y luego Se iba a la tienda Y nos hacíamos El cambio de turno Para que yo estuviera Más En casa Y ella ya Se quedaba más En lo de la tienda Les fui enseñando Todo lo de la tienda Todo lo de llevar Aunque yo seguía llevando Toda la contabilidad Y todo desde casa Pero La atención al público Y las cosas así Más fáciles Ya La hacía ella En la tienda Y él Se centró En el caballo Él Él Cogía Y se iba a montar Al caballo Al campo Él estaba muy centrado En el caballo El perro Que ella tenía Por aquel entonces La border collie Y decía Que era la única manera Que tenía De despejarse Así que fue Un año Un año Muy duro No sé Si se juntó También Porque tuvimos Una estafa Muy grande De un hotel Que se hizo Bueno una estafa A ver Se hizo una obra Muy grande En un hotel En Marbella Y nos dejaron A deber Como unos 40.000 euros Pero no solo nosotros Sino a los cristaleros A todos A todos los trabajadores A todas las empresas Se le hace Normalmente O como se trabajaba Entonces Era el primer pago Cuando se solicitaba El presupuesto Y ya se aceptaba La obra Se hacía el primer pago Y luego ya se iban Haciendo el resto Bueno pues En este caso En este hotel Hicieron el primer pago De todo No recuerdo Ahora como se llamaba El hotel Y eso que lo tengo pendiente Porque si algún día Eso se cobra A mí me pertenece La mitad O a lo mejor Ya se ha cobrado ¿Quién sabe? Bueno pues Se nos chafó Ahí un poco La cosa Porque claro Cuentas con 40.000 euros No los tienes Gastos del material Si se cubrieron Porque ya os digo Se paga la primera parte De la obra Pero la otra no Ya te digo Nosotros que éramos conocidos A nivel España Mira Nosotros hemos hecho Hoteles En Tenerife El Abama Hotel El Guadalpín A nivel que nos movíamos Por todos sitios Yo recuerdo Que también hacía después Unos álbumes Con todos los proyectos La página web Como digo Yo iba llevando todo Y se queda una empresa Grande Funcionando Y ganando Para perder un dinero así Y hombre Que te molestara Pero que tampoco Incidiese tanto En lo que era La economía Pues bueno Pero fastidió Ya en esa época También Fue que Se fue a Madrid Se hizo también Su implante De cabello Porque Le estaba quedando Un poquito pobre Delante Yo todos los dejo Apañados Yo a todos A todos A todos los que han convivido Conmigo Los dejo Con el 2.0 Los arreglo Y después Se va Pues sí Se hizo también La operación Esta Que era que yo Entonces En Madrid Era un dinero Y tal O sea que Estábamos bien Pero fallaba Lo más importante La salud La salud De un ser querido Y que Cuántas veces Tú piensas Y dices Y ojalá fuera yo Aunque en el caso De madre También te paras A pensar Que tienes Otras dos criaturas Uf Qué difícil fue todo De verdad Como estaba comentando Con el tema De la empresa Él viajaba muchísimo Yo siempre Me ocupaba De sacar los billetes De ida Todo eso Lo gestionaba yo Con él Con el ordenador Que tanto odiaba Todo eso También lo gestionaba yo Entonces Él pasaba mucho tiempo Fuera de casa Pues visitando obras De un sitio A otro Siempre estaba Viajaba muchísimo Por aquella Por aquella época Pero Había ya Como mala relación Con los trabajadores Como digo Cuanto más dinero Había en casa Más salía Esa prepotencia De hecho Cuando yo me refiero A la parcela Siempre me refiero Como en la parcela Y él siempre Se refiere A la finca Cuando hablaba Con sus amigos De Italia De la finqueta La bileta La bileta El 4x4 Yo jamás He sido así Hemos tenido El 4x4 Porque íbamos Por el campo Íbamos a Sierra Nevada Y teníamos una familia Numerosa Nunca Siempre he dicho La casa Pues la casa Porque era para los niños Y siempre he dicho La parcela No he sido así Y de verdad Que me rayaba mucho Que él fuese así De esa manera Y con los trabajadores He visto Enfrentamientos De casi Llegar a las manos En la misma tienda Es que Teníamos vida Con Con todo Era como Como muy prepotente No era esa persona Que yo ya conocí Y eso que a mí Su hermano Ya me lo había comentado Una vez Me decía Aquí está la tierra Están las personas Aquí está Dios Y por encima Está él Porque Él siempre Era Es que Más que prepotente Era como vacilón Pero es que Ese monstruo Iba creciendo Cada vez más Y ya Llegamos al año 2008 Nos llaman Para la operación La operación En principio Pues no sabíamos El tiempo Que sería A mí me dolía Mucho separarme De mis hijos Pero bueno Tenía muy buenas Vecinas Tenía Ahí Antonia Que estaba pendiente De ellos Tenía a mis amigos Ya está Tenía a mis amigos De Antonia Ya está Pero mirad Los niños Por ejemplo Los chicos Estaban por la mañana En el colegio Comían en el comedor Luego tenían actividades Y en la tienda Sandra podía ir A dar una vuelta A casa Y luego a la tienda Por si hacía falta Algo de ropa O algo Las comidas Yo sé que Antonia Se ocupó De llevarle croquetas Llevarle cosas así Porque Ni recuerdo Creo que fueron Más de 20 días Recuerdo El día Que ya fuimos Fue por la mañana Temprano O no sé Si ingresó Por la noche No recuerdo Muy bien No porque No tenía ni habitación Porque yo esa noche La pasé en un hotel A ver La operación Fue por la mañana Allí sí Estábamos los dos Y Pues estaría Supongo que estaría La chica esta Que Sandra Que nos ayudó Tanto En aquella época Es que no No tengo muchas cosas claras Recuerdo que Que Recuerdo que La estaban operando Y Y Fueron como Siete horas Muchísimo Y Yo estaba muy preocupada Y me decían Que bueno Que es que Que claro Que era Había un equipo Muy grande Y que Que no todo Era la operación Que era una preparación Y tal Y Ya me dijeron También Que podía salir Una pequeña cosa Mal Que no era Que era una tontería Pero que tendría Que estar atenta Que luego pasó Ya os lo contaré Si no se me va Mucho la cabeza La chiquilla sale De quirófano Sale bien Ya es cuando nos dice Bueno Pues lo único Que puede pasar Es que Como que perdiera Un poco de líquido Estaba Os digo esto Para que explique Para explicaros Un poquito La situación Como estaba De que llevaba Como un drenaje En la espalda Y yo tenía que controlar Unas cosas Pero posteriormente Ella salió Y ella Claro Se fue a la A la UCI Y allí en la UCI Tú no puedes estar Cuando ya la vimos Ella parecía Que no se le había hecho nada Ella estaba perfecta Ella no tenía nada En absoluto Ella solo tenía Un Ya os digo Un catéter aquí detrás Con una gomita Y estaba en la UCI Y en la UCI Tú sabes Que solo puedes Tener una visita Cada Cada tres horas A mí me agobiaba muchísimo Pensar que Que mi hija Se despertase Y que no estuviese allí Entonces yo cogí un hotel Que estaba allí cerca Porque yo ya Llevaba mis cosas Para quedarme Entonces me fui Con las maletas Y todo Me fui al hotel Y lo que hacía Era que Cada Cada dos horas Iba al hospital Para la visita Se despertó Me hablaba Me decía Pero claro Después yo no se acordaba De eso nada Me iba Porque solo podía estar Media horita o así Y Y a casa Y a casa Y al hotel Entonces ya Creo que Al mediodía Creo que Él vino por la mañana También a verla Y al mediodía O así Ya nos dieron Habitación Bueno Pues empieza El proceso En la habitación Mirad como Como Nos lo teníamos Montado Espérate Que lo tengo que pensar Que es que Es un poquito Liante Es que me lo apunté Aquí porque Se lo estuve Preguntando A mi amiga A ver Los sábados Aquí lo tengo Notado Los sábados Iba Mi amiga Con su marido De Fuengirola A Málaga Ella se quedaba Allí en el hospital Pendiente Y yo Me volvía Con su marido A mi casa Veía a mis niños Y luego Y lo que hacía allí Era Lavarme el pelo Coger ropa Me traía la ropa sucia Me cogía la ropa limpia Prácticamente estaba Una hora Una hora y media Cogíamos el coche Nosotros Ya con los niños No íbamos Para el hospital Y ya después Mi amiga Emi Se volvía Con los niños Y con él A Fuengirola Así era como lo hacíamos Para que yo pudiese Para que yo pudiese Venir una vez a la semana A lavarme el pelo Porque allí Es verdad que allí Teníamos ducha Allí La hermandad que se hace Entre las madres Es preciosa Lo que tú ves allí Es muy chungo Sufres mucho Lo pasas muy mal Él venía No vino mucho La verdad No vino mucho A que yo Me lo fui comiendo yo Estábamos bien Pero Era Esto que os voy a referir Que aquí Si Es un detalle Que este Este no se me olvida A mí En la vida Había pasado Una noche Muy mala Lo que me dijo El médico Que podía pasar Pasó Y es que perdía Un poco De De líquido Por ahí Tuvieron que hacer Una Unos puntos En la espalda Se lo hicieron Una vez En un día Por la noche Otra vez Eso había que Controlarlo mucho Porque yo tenía que estar Al lado de la cama Y que Había como unos niveles Que yo tenía que controlar Porque si los niveles Se podía marear Es que El líquido Era el líquido Del cerebro Lo que por ahí Va Es que Era todo De verdad Es que Es muy difícil Contar esto Bueno El caso Que fue Un punto Falló Otro punto Le dieron otro punto En la espalda Tú no sabes Lo que es De sufrir A un hijo Tuyo Ahí sí que Quieres cambiarte Por ella Sí o sí Ese día Fue Horroroso Volvió A fallar El punto O sea Seguía perdiendo Líquido Con lo cual Llama a él Por teléfono Lo llamo a él Y le digo Por favor Por favor Vente Porque no puedo más Psicológicamente Aparte de todo Lo que ves ahí Aparte de todo Lo que estás viviendo Ese día Fue súper intenso Porque yo Sufrí mucho Porque veía A mi hija Sufrir Y Eso Eso es Lo más malo Del mundo De verdad Yo estaba A unos niveles De colapsar De verdad Mentalmente Lo que pasa Que Al ser madre Ser madre Te da una fuerza Que es algo Como milagroso De verdad Fuera de lo normal Pero ese día Yo estaba rota Yo no podía más Y yo lo llamé Por favor Por favor Vente Lo llamé muy temprano A las 12 Van a venir otra vez Otra vez Le tienen que hacer esto Y yo no lo soporto No lo soporto más Por favor No puedo verla más Sufrir Por favor Ven A ver Son las 10 Mientras que tiro para allá Y llego Es que prácticamente Si luego los niños salen Y voy hasta una hora Es que no sé si compensa O no compensa A ver Te lo estoy pidiendo Por favor Es que yo Lo estoy pasando muy mal Y yo Con lo que me despejo Es con el caballito Me voy al campo Y allí me despejo Con el caballito Digo Mira No puedo más Haz Lo que tú creas conveniente Y no vino Eso lo tengo yo Clavado Lo más grande En aquella época No te creas Que había videollamadas Tampoco No había el tema Del WhatsApp De hacer Las videollamadas De verte O sea que había Las llamadas Pero por teléfono Yo me acuerdo Que yo me llevé Yo me había preparado El portátil En aquella época Ya tenía un portátil Y me lo había preparado Para Para entretenernos Allí Ver películas Para hacer Lo más o menos posible El tema De estar allí Evidentemente Allí no había Internet Ni nada En aquella época Es que Era otra época Hasta la televisión Era con monedas Lo que pasa Que nosotros Tenemos la suerte De tener una compañera Que la tuvimos Prácticamente Hasta el final Que ella tenía Ella Por desgracia Su niña Tenía Muchos ingresos Y ella Ya estaba Muy acostumbrada Fue la que me enseñó A mí Cómo había que poner La almohada Para dormir bien En el sillón Cómo había que hacer esto Cómo había que hacer Lo otro La televisión Ella se lo traía Pues nos cuidábamos Porque allí Si te podías duchar Teníamos una ducha Fuera para los padres Teníamos un baño Y la ducha Fuera para los padres Pero Claro Te vas a duchar Y mi niña Yo tenía que estar Muy pendiente de ella Entonces pues Se quedaba una O se quedaba la otra O si bajaba Por un cafelito Que allí el café Que te dan Ya sabes cómo es Hombre A la mamá En el hospital En aquella época No me puedo quejar Nos trataban Muy bien también Pero entre las madres No sé si habéis visto Alguna vez La serie de madres Que trata de un hospital Donde hay niños ingresados Y las madres Se crean una complicidad Eso es real Porque yo lo he vivido Y es que he vivido Tantas cosas Es que Fíjate tú Todo lo que yo he vivido Bueno Ya finalmente Le dan El alta Vuelvo A casa Y qué infierno De verdad Porque si ya estábamos mal Que yo tenía la decisión Tomada Al volver Todavía tuve que aguantar Un poco Y tú sabes una cosa Cuando tú veas Que el barco Se está hundiendo Salta Porque si no saltas Te vas a ir arrastrando Con él Y eso es lo peor Lo que pasa Que yo me tuve que Que ir adaptando A las circunstancias Y desde que llegamos Del hospital Hasta que salió Por la puerta De la casa Fue Fue Un Infierno Bueno Fue un infierno Y fue un infierno Que ya se traspasaron Muchísimos límites Conmigo Con mis hijos Con todo Tengo que ordenarlo Eso Me tenéis que perdonar Es demasiado Demasiado Lo que yo tengo que Que atar Y hoy lo dejamos Por aquí Que yo Recuerde bien Todo lo que sucedió Y todo lo que aconteció En aquella época Y como Se fue sucediendo Para que vosotros Lo entendáis Que quiero que entendáis Muy bien El porqué De las cosas Y Y que bueno Que aquí estoy Que de todo se sale De todo Habiendo vivido Lo que se haya vivido Porque Yo he vivido Casi Casi De todo Y aquí estoy Agradeciendo Cada día Que abro los ojos Y A lo más mínimo Me aferro A esa felicidad Y soy feliz Con las cosas pequeñitas Porque he aprendido A eso A apreciar Lo más pequeño Después de De una situación Así Familia Mil besotes Ya sabes Por aquí te dejo La lista de reproducción Completa De esta Mi historia Y el último De nuestros vídeos Por si no lo has visto Y le quieres echar un vistazo Tchau, tchau Y Corta Tchau